El día 9 de noviembre es el Día Nacional del Donante de Sangre. Se realizó en el año 1914 la primera transfusión sanguínea anticoagulada y esto tiene una gran importancia porque estuvo a cargo de un científico médico argentino, el doctor Luis Agote. Bueno, pero ustedes están dejando para la semana que viene los festejos? En realidad, todo el mes de noviembre lo dedicamos para los donantes de sangre, un homenaje vamos a hacer especialmente la semana que viene en el acto central que se va a realizar el día jueves 14 a horas 19 en el Salón Auditorio de la Universidad Católica de Santiago del Estero. Allí está invitada toda la gente interesada en los que han donado sangre, los que no lo han hecho todavía. Para que se animen, sí, están invitados especialmente los donantes de sangre y también los donantes de plaquetas. Obviamente, autoridades del Ministerio de Salud, del Ministerio de Educación también, la Municipalidad de San Salvador de Jujuy y todas aquellas instituciones y empresas amigas de la donación de sangre que año a año nos apoyan con diferentes cuestiones para que nosotros podamos seguir trabajando con la donación voluntaria de sangre. ¡Gracias! ¡Gracias!